Hola a todos en Honduras, les quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos y quiero decirles pues que espero que en un futuro muy cercano nos podamos reencontrar de nuevo ya sea aquí en Taiwán o ahí en Honduras y también quiero desearles una muy muy feliz navidad a todos, que todas sus metas sean realidad y pues que esté lleno de prosperidad y mucha salud así que con el siguiente video pues, espero lo disfruten, hasta luego ¡Gracias! 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 Llegando a San Francisco Llegando a San Francisco Llegando a San Francisco Llegando a San Francisco Entrando en la Unión China Airlines Los 5 de la mañana acabamos de llegar al Aeropuerto Internacional de Taoyuan, Taipei Gracias. 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 Choco pie. Choco pie for life. Okay. Oh, Sasha! Oh, abnormal. No, he's not her anymore. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.